Buenos días iluminadores y DJs, estamos acá con una continuación del vídeo anterior donde les mostraba que el blackout a veces no apaga ciertos equipos y que el favorito es la solución a medias porque pasa esto de que se mueven los cabezales entonces acá nuestro amigo Alberto Ruiz me puso este comentario en el vídeo yo creo un botón de blackout y me hizo acordar que alguna vez hice algo por el estilo con estos botones de override ya que no podemos modificar lo que hace el blackout sino que Freestyler hace lo que quiere vamos a crear digamos un blackout personalizado y lo vamos a meter dentro de estos botones de override que lo que hacen es pisar todo si tenemos una secuencia funcionando la va a pisar solamente en los canales que queremos que lo haga ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear una nueva secuencia, presionamos acá y vamos a grabar en el modo transparente, verifiquen esto que acá esté puesto modo transparente para que pise solamente los canales que nosotros queremos que mueva cuando haga blackout en este ejemplo para los tachos ¿Qué necesitamos nosotros? que el dimmer se vaya a cero y que lo haga de forma rápida entonces le ponemos el rayito y que este canal de macros también se vaya a cero que es lo que no hace este botón de blackout y también le vamos a poner un rayito para que lo haga al toque con eso ya estaríamos, no haría falta que esto modifique más nada en este caso para este equipo en particular ustedes tendrán que ver en su equipo qué canales tiene que mover este blackout personalizado ahora nos vamos al LB230 y en este caso con que bajemos el canal de Shooter que bueno acá quedó puesto Strobe pero sería Shooter en realidad de este canal es el canal que hace Strobo pero que a su vez hace de Shooter que en el cero cierra y en el 255 abre así funcionan los Shooters de estos cabezales de lámpara entonces lo vamos a poner en cero ¿Por qué el Shooter y no el dimmer? porque el dimmer normalmente demora más en estos cabezales de lámpara como el sistema es mecánico demora más en cerrar y abrir que el Shooter el Shooter se supone que debería ser más rápido ustedes prueben, qué sé yo lo normal sería eso ponemos el Shooter en cero le dejamos el rayito bueno esto moví sin querer esto tiene que quedar así para que no toque este canal entonces así el cabezal de lámpara le cerramos el Shooter y nada más porque este cabezal en particular no tiene... acá veo que tiene macro que la verdad no sé si esto hace algo o no pensaba que este cabezal no tenía macros acá vemos que tiene macros teóricamente entonces este canal de macro también lo vamos a poner en cero por las dudas, no tengo el cabezal real acá para saber si realmente los macros hacen cosas como en estos tachos así que por las dudas lo vamos a dejar en cero también Shooter en cero, macro en cero grabamos esto grabar como lo voy a grabar acá en pruebas blackout, vamos a ponerle grabar y bueno esto lo cerramos abrimos este panel de los override buttons y este blackout lo vamos a tirar acá en el 1 si? ahí me quedó blackout esto ya lo cerramos este cabezal abrimos de nuevo ahí tenemos luz en el cabezal estos parlets vamos a abrir y vamos a ponerlos de nuevo en este modo automático en este macro ok? y vamos a presionar blackout a ver qué pasa este blackout en este botón de override perfecto se apagó el macro de los tachos se apagaron los cabezales y los cabezales no se movieron bien? si yo a estos tachos no los tuviera en modo macro sino que los tuviera así en este color y presiono blackout también se apagan si? funciona perfecto este blackout por último cómo configuramos este blackout para que con una tecla del teclado lo podamos disparar fácilmente vamos a Setup Freestyler Setup a ver si podemos ver esto ahí vamos vamos a External Control Keyboard Shortcuts y acá tenemos que buscar el override button a ver override button 1 acá yo lo tenía configurado con un botón del joystick presiono la tecla Backspace o Retroceso según como sea su teclado y le voy a configurar por ejemplo la B larga presiono la tecla B de mi teclado y ahora tengo que minimizar esto ahora pongo acá Save y ahora si yo presiono la tecla B del teclado ahí me estaría haciendo blackout me estaría activando este botón de override el override button 1 realizando este blackout personalizado digamos con esto terminamos si les gustó el video dejen su like suscríbanse al canal y toquen la campanita así YouTube les avisa cuando suba nuevos videos espero les sirva adiós ¡Suscríbete al canal!